Buenas tardes, mirad, voy a hacer hoy una manga gitana o un brazo gitano aquí en mi pueblo, Villanueva Serena, pues la verdad es que es muy típico para las fechas que vienen ahora, que nos va a tocar pasarlo en casa pero bueno, vamos a tener tiempo para hacer dulces y para hacer todo lo que se nos ocurra La manga gitana lleva dos partes en una parte vamos a hacer lo que es el bizcocho genovel para enrollarlo y luego vamos a hacer también un merengue suizo para adornar la manga de todo vais a ver el proceso y entonces, bueno, voy a deciros los ingredientes que lleva cada receta para el bizcocho genovel, por ejemplo, necesitamos huevos, melocotón, o sea, mermelada de lo que os guste en este caso es de melocotón, harina, vainilla líquida, un poquito de sal, una levadura y para el merengue suizo necesitamos clara de huevo, vinagre, azúcar y una buena manga pastelera y, por supuesto, la boquilla para luego adornar Audio jungle 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.